Este borrego cimarrón quiere una hembra, conocida como oveja. Su mejor estrategia es intentar el celo, donde la acorrala y la defiende de otros borregos que compiten por los derechos de reproducción. Pero las ovejas responden a la fuerza y al dominio, características que este borrego no tiene por el momento. Los carneros se desafían por el dominio. Esto puede parecer un baile, pero lo que está sucediendo aquí es feroz y peligroso.